Por favor, señorita, colóquese en las pelotas de pilates, fácil y sencillo, no se pongan nerviosas. Los pies para el lado del pollo fajado y el otro, la cabeza para el lado del pollo cooler. A ver, ahí vamos, vamos, rápido, fácil y sencillo. ¡Qué malo! Vamos, 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 vamos. Hoy es jueves de nuestros amiguitos que vienen a jugar. Escogimos dos días para que vinieran en vacaciones. Hoy es jueves infantil. ¡A mi señal y tiempo! ¡Suelta la mano! Oye, cuando digo tiempo, tú sueltas las manos. ¡Ay, no! No, no, no. Para la próxima. ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Sachara. ¿Cuántos años tú tienes, Sachara? Trece. ¡Oh! Y mira, está en mi porte. Soy un enano de Lilliput. Siéntense, por favor. Colóquese allí, Sachara. Me gusta el nombre de ella, es Sachara. Sachara, muy bonito. Cuando se porte más, diga, Sachara. Vaya pal tablero. Sachara, pónese. Oye, ores. Los pies acaban del pollo fajado. Arriba, eso es. Ahí va. Sachara, ahí va. Sachara, cuando yo... Ay, ayuda Sachara, oye que está chueca. Espérate. Nada más risa la Sachara. Sachara, cuando yo digo tiempo, tú sueltas las manos del piso. ¿Oíste, Sachara? Voy a quitarla. Sachara, pero está chueca. Sachara, ya. Agárrate, Sachara. Ay, no. Mira el pollo culen ayudándola. A mi señal y... ¡Tiempo! ¡Suéltate, Sachara! ¡Suéltate, Sachara! ¡Suéltate, mi baracha! ¡Ay, no aguántalo, Sachara! Siguiente participante. Él va a ganar, Ricardo. ¿Verdad que sí, Ricardo? Oye, es un led. Oye, Ricardo, usan funk, la ropa de los pollos. Venga, siéntese, por favor, ahí. Acuéstese ahí. Acuéstese ahí. Ajá, acostadito. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Levante los pies, Ricardo! A mi señal. ¿Y? ¿Y? ¡Tiempo! ¡Vamos! ¡Ay, maldito chueco, chueco! ¡Ay, ay, ay, ay! Casi lo logra, Ricardo. Ibas bien, ibas por buen camino. Siguiente participante. Son como puros peladitos. ¿Cómo se llama usted? Daibel. ¿Cuántos años tiene, Daibel? Diez. ¿Diez? Siéntese, por favor, tiene la edad justita, porque después de nueve es la edad mínima para jugar aquí. Acuéstese, Daibel, por favor. Fácil y sencillo. Cinco segundos. Tiene que esperar a mi señal, Daibel, y tiempo. ¡Ay, ay, ay! ¡Se cayó la Daibel! Si quiere, la hermanita acaba riéndose. ¿Ustedes son mellas? Vengan acá, las mellas. Mira, son igualitas. Y la otra estaba muerta, la risa de la hermana acá. Miren para acá, pónganse una al lado de la otra. Una es una poquito más grande. Oye, qué pretty. Y si yo la peñizco a ella, ¿a ella siente? No. ¿Quién nació primero? ¿Quién nació primero? ¿En serio? O sea, es que tú te comías toda la comida, entonces. Tú eres la que manda en la casa. ¿Quién es la que manda de las dos? ¿Cuál? Papá y mamá. Papá y mamá, bueno, sí. ¿Cómo te llamas tú, bonita? Maibel. Maibel y Daibel. Dale, Maibel. Acuéstate, pues. Viene, 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 viene. Vamos a ver. Aquí vamos. Una de las dos va a ganar. Una de las dos se lleva ese premio para la casa. Oye, mía, Victoria, cumple un añito. Venga, a mi señal y tiempo. ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Chiquita también! ¡Ey, mire quién llegó! ¿Cómo está, compadre? Reinaldo. Bien, gracias a Dios. Está bien, qué bueno, Reinaldo. ¿Y usted de dónde viene, Reinaldo? Los libertadores. Acá mismo al frente. ¿Por qué tenías días que no venías, oye? ¿Estás como bravo? ¿Por qué estás así? ¿Tienes pena? ¿Por qué tienes pena, oye? Ay, yo no sé qué le pasó. ¿Qué pasó? Estabas castigado. Hiciste alguna trastada. Estabas castigado y no te dejaban venir. Dile la verdad. ¿Será que te ha escondido? Pepe allá afuera lo tenía castigado. Oye, ¿qué traje ahí? Nada. No, no, nada no. A ver. ¿De quién es ese peluche? Para Ingrid. ¡Ah! Y si yo no le digo, no lo saca. Ajá. Venga, Ingrid, por favor. Viste que sí se traía algo entre manos. Ya entiendo por qué está apenado. Ajá. ¿Tiene algo que decirle a Ingrid? ¿Qué? Dígale, pues. ¿Qué? Dígale, señor Reina. Que lea la carta. Que lea la carta. Ah, ok. Ay, madre. A ver, póngasela acá, por favor. Por favor, ¿qué dice allí? Dice, que Dios te bendiga y te guarde y muchas felicidades, que sigas triunfante, te quiero mucho. Ok. Ajá. Ok. Ok. Vamos a leer, a ver. Vamos a ver qué dice. Para Ingrid de Reinaldo Salas. Ajá. Ayer pasé por tu casa y me tiraste un ladrillo. Voy a seguir pasando para construir un castillo. Adiós, corazón de oro. Tú eres la, ¿la qué? La vaca y yo soy el toro. Ok. Adiós, corazón de pepino. Soy chiquito, pero me empino. ¿Eh? Ah, se refiere a esto, Ingrid. Eso es empinar. Oye, chocala cinco, no tienes tamaño, ¿ah? Pues yo te entiendo. Así somos los enanos. Él porque está chiquito. Oye, pero las gracias, Ingrid, un beso es algo, ¿no? Venga, venga, venga. Oye, te voy a decir una cosa. Los piropos de él son mejor que el de nuestro amigo, el piropiador. Ajá, el garbatito. Te dieron un besito. Así que cogió muy bien. ¿Qué pasó? Siga penado. Te dieron un besito. ¿Quieres jugar este juego? Tienes que te lo cambies. Sí, 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 sí